¡Suscríbete al canal! Un verdadero placer y un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí transmitiéndoles un video nuevo con información muy importante sobre la engorda de los becerros, el manejo, el cuidado y la alimentación que estos requieren. En pantalla tenemos al becerro Simbra, quien fuera el que perdiera la encuesta para el mejor semental de mi ganadería, un animal verdaderamente impresionante, muy bien conformado, muy bien hecho, muy bien desarrollado, pero que desgraciadamente no logró la meta de ser el ejemplar semental para mi ganadería, sino que lo vamos a engordar para sacrificarlo. Antes de iniciar con el video y pasarles la información de manera completa, quiero decirles a todas las personas que estuvieron comentando en mis videos y que participaron en la encuesta para ayudarme a elegir el mejor semental para mis vacas, que el becerro Simbra ya no tiene ninguna oportunidad de ser un toro semental, debido al tipo de alimentación que le estuvimos implementando y de igual manera al manejo que se llevó a cabo con este animal. Esto debido a que las técnicas, el manejo, el cuidado con la alimentación del ganado de engorda, a diferencia que con el ganado para pie de cría o de reproducción, son muy distintas, debido a que vamos a implementar la esterilización de los mismos, ya sea que lo hagamos de manera química, con algún tipo de implante subcutáneo en la oreja o intramuscular. De igual manera los promotores para desarrollo y crecimiento muscular, perjudicarían la fertilidad de los mismos, como les repito, el ganado cuando es de engorda, lleva un cuidado, una alimentación muy distinta a la que cuando son para pie de cría o para reproducción. En conclusión y para que mejor me entiendan, el becerro Simbra, como su hermano, ya no sirven para la cría para sementales, debido a que desde el mes de mayo los implantamos y de igual manera les estamos implementando el cipalterol, este promotor de desarrollo muscular en la alimentación, en la dieta de los mismos. Así que pon mucha atención, porque a continuación les voy a detallar todo lo que hicimos con estos dos ejemplares para poder llegar a este resultado. Lo primero que vamos a hacer, una vez que compres los becerros, que los destetes o que los vayas a meter a la engorda, es lo más importante, lo primordial, que viene siendo la desparasitada o desparasitación. Existen diferentes métodos para desparasitar al ganado y que el más común y más efectivo es el que se inyecta entre cuero y carne, pero también venden piedras de sal con el ingrediente activo que es el desparasitante y también lo venden en polvo para premezclarlo en el alimento y así estar cumpliendo con esta función de tener al ganado 100% sano, libre de parásitos intestinales y exteriores como lo son las garrapatas y así que cada kilo que te estén comiendo de alimento, te lo estén produciendo al máximo porcentaje de carne. El siguiente punto que es de suma importancia y que llevamos a la práctica con estos dos ejemplares para poder tener este resultado es la implantación de los mismos. Recuerda que el implante, aparte de ser un promotor de crecimiento muscular, va a coadyuvar para atrofiar el desarrollo testicular y por consecuencia los deserros al tener esta acción en su organismo, este efecto que produce el implante va a tranquilizarlos para que no se estén montando unos con otros, no se estén molestando, recuerden que cuando el ganado está en confinamiento, en engorda, están muy sobrados de energías, de fuerzas y estos hacen por naturaleza a montarse unos con otros, es entonces que aquí entra la castración química que produce el implante para tener este efecto de tranquilizar al ganado y que se dediquen a comer, a estar tomando agua, consumiendo su pastura, día con día y así producir un mayor porcentaje de carne. El primer punto a considerar y de suma importancia antes de que les pase la dieta y la alimentación de mis novillos es que primeramente debes de identificar qué tipo de animales se sacrifican en tu rastro municipal o qué tipo de carne te exige tu carnicero. Recuerda que no todos los carniceros trabajamos la carne de la misma manera, cada quien tiene su estilo y diferente mercado, hay algunas partes donde a las personas, a la gente les gusta la carne con altos porcentajes de grasa o de sebo y hay otros lugares en donde la gente pide carne 100% magra, muy limpia y que no tenga nada de grasa. Una vez que identifiques el tipo de carne y animales que te exigen tus compradores, tus carniceros en tus regiones, en tus ciudades, vamos a proceder a realizar las dietas correspondientes y vamos a ver qué alimentación es la más adecuada para tu propósito, ya sea que quieras producir carne bañada en grasa o si es al contrario, vamos a producir un tipo de carne completamente magra. En el video del día de hoy nos vamos a enfocar en una alimentación, en una dieta para producir carne muy magra y con bajos porcentajes de grasa y es así que también vamos a implementar el cipalterol, el silmax o el group factor en la dieta de estos becerros para que sepas cómo implementarlo, cómo llevarlo a la práctica y obtener muy buenos resultados al utilizar este promotor de desarrollo muscular. Para esta dieta de finalización vamos a preparar una tonelada de concentrado de granos secos y materias primas para así tener los porcentajes exactos de proteína, fibra y energía y de igual manera para poder incorporar el silmax o el cipalterol a la misma. El grano de maíz blanco o maíz amarillo o de sorgo molido siempre va a ser la base en cualquier dieta, en cualquier fórmula para la alimentación de los becerros de engorde, aquí por ejemplo en el caso estamos moliendo el grano de maíz blanco para así incorporarlo a la dieta. La siguiente materia prima que vamos a incorporar a la dieta puede ser cualquier tipo de proteína de origen vegetal o de origen animal, aquí en el caso decidimos por incorporar la pasta de canola debido a que hoy en día está más barata que la pasta de soya y es también de gran ayuda en la alimentación de los novillos de engorde. La siguiente materia prima que vamos a incorporar a la dieta es el salvado de trigo o asimite de trigo, ustedes pueden conseguir cualquier otro tipo de fibra o cascarilla de grano para estar cumpliendo con esta característica de aportarle al concentrado de una tonelada algo de fibra. Asimismo vamos a incorporar los organismos vivos que nos ofrece la levadura Diamond B para poder optimizar la función digestiva de los animales y por consecuencia obtener grandes beneficios en la engorda de estos. La siguiente proteína de origen químico que vamos a incorporar a la dieta de los becerros de engorda es la urea agrícola. En la categoría de macro y micronutrientes vamos a meter las vitaminas y minerales en polvo, en estos costalitos de 15 kilogramos ya vienen integrado el silmax o el cipalterol, estos están listos para usarse y mezclarse en una tonelada de alimento que a continuación les voy a detallar. La otra forma de integrar el silmax o el cipaterol va a ser cuando los microminerales no contengan el mismo, es así que vamos a buscar algún otro tipo de producto o de marca para poder encontrarlo, hay diferentes presentaciones de un kilogramo hasta 10 kilogramos, las recomendaciones e instrucciones se las debe de dar la persona que les venda este producto, ya que es la más indicada para resolver todas sus dudas en cuestión al funcionamiento. En mi caso en particular, para cumplir con la energía o carbohidratos que necesitan los becerros de engorda para la producción de carne, vamos a incorporar a la dieta la grasa o sebo de origen animal, debido a que en mi carnicería freímos todo este producto para después incorporarlo a la dieta. Una vez que la grasa o sebo de origen animal se cocina o se fríe a altas temperaturas, pasa de tener un estado natural de sólido a líquido, esto nos da la desventaja de poderlo incorporar al alimento con las palas, es así que tenemos que utilizar y apoyarnos de una mezcladora ya sea vertical u horizontal para poder tener una mezcla muy bien integrada y muy homogénea. Todas las materias primas que le incorporamos a la dieta de finalización de nuestros becerros fueron mezcladas en el orden en que se las presenté en este video y que después de varios minutos de estarse mezclando en este aparato, en esta mezcladora, es así que obtenemos un producto de excelente calidad donde conocemos los porcentajes exactos tanto como de proteína, de fibra y de energía. Es así que yo les recomiendo que ustedes preparen sus alimentos, sus dietas para sus animales para que sepan en realidad lo que están comiendo, lo que están consumiendo día con día y así tengan la certeza y la seguridad que el alimento les está funcionando al máximo. Para las personas que desean usar e implementar el Silmax o el Group Factor en la dieta de sus animales, deben de saber que este producto se da en becerros o animales que pesan más de 400 kilogramos y que ya están en confinamiento y en engorda, de igual manera se da únicamente 40 días después de transcurrir este tiempo, debes de vender los animales, debes de sacrificar los mismos, estén como estén, hay muchos que sí logran una gran diferencia, un gran cambio, hay algunos otros que ya no engordan igual, estén como estén, debes de vender y sacrificar todos los animales, debido a que este producto tiene efectos colaterales, en lugar de estar ganando peso, van a estar perdiendo el mismo y son pérdidas para tu bolsillo. Reforzando la información que les comparto en mis videos sobre mis técnicas y la forma de trabajar aquí en mi ganadería, les comparto estas imágenes donde pueden observar claramente que el concentrado que formulamos y que mezclamos en este video, está por separado de la pastura, del forraje de nuestro ganado, para que ellos consuman lo que deseen, muchas de las veces las personas piensan que al tener este tipo de técnicas, los animales todo el tiempo van a preferir comer el concentrado, pero debo de decirles que no es así, los animales también se enfadan y se aburren, se llenan, se satisfacen de un solo alimento y es muy importante que les tengamos la pastura o la fibra, el forraje para un buen aprovechamiento de los nutrientes, una muy buena digestión y para que estén produciendo kilos día con día. Recuerden que en la engorda de becerros, se trata de que los animales duren el menor tiempo posible en los corrales para que así se vendan lo más pronto posible y metamos una nueva partida, una nueva camada de becerros a la engorda, en esta etapa de finalización, únicamente los tenemos como máximo 40 días, después de transcurrir este término, vendemos a los animales, es por eso que tenemos alimento en los tragaderos, en los comederos, todo el día, para que ellos consuman lo que así desean, tanto como forraje y pastura y el concentrado. Es así como llegamos al final del video de hoy y que espero haya sido de gran ayuda para todos ustedes, recuerden que no siempre se necesitan de sustancias prohibidas y legales para poder engordar a los becerros, aquí tenemos el claro ejemplo de cuando invertimos dedicación, conocimientos, experiencia y trabajo, obtenemos excelentes resultados en la engorda de becerros, recuerden que próximamente estaré subiendo contenido muy importante, cuando sacrifiquemos a estos dos ejemplares y poderles mostrar la calidad de carne que se produce aquí en mi ganadería, recuerda suscribirte a mi canal de youtube y darle like a este video para que sea compartido en todas partes del mundo, cualquier duda o comentario que tengas sobre los mismos, no dudes en inscribirme aquí debajo de los videos para contestarte de la manera más eficaz y pronta posible, muchas gracias por todo tu tiempo, nos vemos para la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.